Una matanza, vamos a decirlo así, esto sucedió en una prisión del estado de Pará, al norte de Brasil. Una pelea entre bandas ha desencadenado la matanza en una prisión del estado de Pará. La información dice que 52 personas han muerto este lunes en un motín que ya ha sido neutralizado en una cárcel de Altamira. La superintendencia del sistema penitenciario estatal ha informado que el origen de los disturbios fue una pelea entre facciones. Claro, que comenzó a las 7 de la mañana, hora local obviamente, cuando presos de una organización criminal encarcelados en un ala de la prisión encontraron en otro ala donde están encerrados reclusos de otro grupo, según se informó desde los distintos medios brasileros. La misma fuente ha asegurado que cuando comenzaron los incidentes las instalaciones fueron clausuradas y añadieron también que los presos les prendieron fuego, de manera que algunos de ellos murieron asfixiados. Por último, las autoridades han detallado que dos funcionarios de prisiones fueron hechos rehenes, pero ya han sido liberados.